Tan confundido en la oscuridad de un estudio de pesadillas Estoy rodeado de infelicidad y gritos de las víctimas Al maravillar, este no es lugar para jugar Ella nos observa en esta montaña rusa Y al escuchar, algo pasará cada vez que observo este lugar Al indagar, te haces asustar, el ángel hay que destronar Oh, no lo pienso entregar Nunca lo podrás recuperar Despídete de tu amigo Nunca volverás a ser el mismo Siento mi cuerpo en ruinas Pero no me detendrás Quiero lo que mío era Es hora Ella no es quien cree Solo tinta impura es Todo estará bien Todo estará bien Todo está muy bien Todo estará bien Levanta y a pelear Al maravillar, este no es lugar para jugar Cada vez más cerca Al final de esta loca ruleta Y al escuchar, algo pasará cada vez que observo este lugar Al indagar, te haces asustar El ángel hay que destronar Destronada está Destronada está Destronada está Destronada está El ángel destronada está